Me planteaba, cuando comentabas las condiciones, etcétera, y alguna vez lo hemos hablado, que hay mucha falta de profesores, ¿no? Sí. ¿Y a qué crees que es debido esto? Bueno, ¿a qué sabes que es debido? Esto es como la tormenta, como hemos hablado antes. Creo que es una tormenta perfecta, ¿no? A nivel laboral hay mejores condiciones, tanto de salario, se puede teletrabajar, vale. También hay gente que no le gusta la dinámica de enseñar y meterse en un aula. No todo el mundo está preparado para eso. O sea, de aguantar, entre comillas, el día a día con las cosas buenas y las cosas malas. También depende del ciclo. También, por así decirlo, de la lección personal que haces cuando eres joven, ¿no? Por así decirlo, tú acabas la carrera, porque si no tienes la carrera no puedes dar clases. Eso que quede claro, o sea, con la FP no. Y dices, guau, ¿qué hago? Me voy a sacar, me voy a gastar 5, 4, lo que valga un máster de educación. Nadie me asegura la plaza. Tengo que hacer unas oposiciones luego, a saber cuándo salen las oposiciones. Si la apruebo interino, si entro interino, cada semana, cada mes, cada curso. Puedo estar en un sitio, puedo estar en otro. Uf. Es una decisión complicada cuando también puedes decir, oh, pues me voy a sacar el máster de inteligencia artificial o ciberseguridad porque puedo trabajar, puedo no sé qué, puedo ganar un buen sueldo del primer. Y luego, si tengo esta espinita de dar clase, pues ya lo haré. Entonces, es complicado. Pero yo creo que el máster ha puesto una gran traba también. Entre el máster y que hay mejores condiciones y que la educación no está tan bien cuidada como la gente se piensa, ahí tenemos la tormenta perfecta de que no haya profesores, sobre todo de carreras técnicas. Es muy complicado. Desarrollo de software, por ejemplo, informática. Hay demanda y se han quedado listas vacías y no encuentran gente. Todavía hay institutos que no encuentran esos profesores. Bueno, institutos no, perdona, es la comunidad. El instituto no pinta nada. Le mandan o no le mandan a un profesor que no encuentran profesores. Ahora están sacando de la lista del paro, haciendo llamamientos y no encuentran. ¿Quién va a dejar un trabajo por un año en un instituto en peores condiciones? Claro, es verdad que estamos en un sector bastante privilegiado donde los sueldos son altos, las oportunidades laborales son grandes. Pero te voy a dejar, perdona que te corte, te voy a hacer una puntualización. Si para ser profesor a mí me hacen entrar con un proceso, un máster de educación, bla, 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 ahora una persona puede entrar y puede dar clase sin necesidad del máster. Entonces, a lo mejor lo que tienen que plantearse es, ¿el máster realmente sirve o no sirve? Porque o sirve o no sirve y ahora puede entrar quien sea que no lo tenga. Entonces, a lo mejor se tienen que pensar que a lo mejor el proceso de formar esos profesores o el proceso de entrar a esos profesores tienen que cambiar. O sea, las oposiciones a veces se quedan plazas desiertas sin cubrir. Puede ser que a lo mejor el profesorado que se presenta no cumpla ese nivel. Puede ser que a veces el tribunal se pase de rosca. Puede ser las dos cosas. Pero el máster no ha ayudado porque tú con 22, 23 años cuando terminas puedes elegir otros caminos que dicen no me gasto 5.000, 6.000 euros en esto cuando puedo hacer otra cosa. Porque tampoco te están dando la seguridad de que vayas a trabajar si te lo sacas. Sí, entonces pues es un poco todo, ¿no? Sí, pero a mí lo que me hace gracia es, ahora contratamos, buscamos gente, sé que es por necesidad obviamente y porque se necesita, pero entonces no se necesita tanto al máster. Lo que se necesita es gente que sepa dar clase. A lo mejor hay que buscarse otro proceso, o sea, tipo MIR o tipo de una carrera que entra y luego tiene dos años de formación dentro mientras trabaja. No sé, cualquier otra cosa. Pero yo veo que el máster, desde que se puso el máster las cosas han cambiado mucho. La gente tiene que planteárselo mucho y son caros. Y luego aparte, pues lo que comentas, ¿no? De las condiciones laborales. Sí, claro. El estrés. Porque hablemos un poco de... La burocracia que hay a veces es absurda. Sí, vivimos en el mundo de... Vamos a, no sé qué, ¿no? Todo por la plataforma, por la plataforma. Y luego estás rellenando papeles porque con la plataforma y la firma digital apenas sirve nada. Ya. O sea, pues comentaba precisamente eso, ¿no? Que la situación... El día a día de un profesor no es sencillo y quería que nos contaras un poco también. ¿Cómo lo vives tú? A ver, a empezar, yo lo he vivido desde pequeño. O sea, me sé todas las dinámicas de las reuniones porque yo con mis padres... También eran los dos de formación profesional. Bueno, mis padres, mis tíos, mi hermana también es. O sea, que en eso bien. Pero yo comprendo esto de que haya reuniones, que haya claustros, que haya todo y todo es necesario, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no entiendo determinadas cosas que la gente puede decir, no es para tanto, pero es que hay que sumar pequeñas gotitas que, teniendo la falta en una plataforma, luego tengas que hacer un informe y contar la falta a mano. Bueno, si ya están en una plataforma, pues a lo mejor deberían invertirse en recursos para facilitar esa burocracia al profesorado. Y en esto no vamos a hablar de las prácticas de empresa donde tienes que rellenar 3.000 informes. O sea, algunas cosas que luego nadie ni se las va a leer ni están ahí por estar. Pero es así. Luego, tienes tu parte bonita, estás formando a gente, es súper bonito cuando te vienen, que están trabajando en tal empresa, pero luego tienes su parte desagradable, en el sentido de que a veces tienes que tomar decisiones que no van a entender, ¿no? Porque el profesor siempre es el malo, ¿no? El que suspende, me ha suspendido, ¿no? Siempre es, me ha suspendido el profesor, pero ¿qué viene aprobado? Yo he sacado una notaza. La notaza, bueno, María, al final te la acaba poniendo el profesor, obviamente dependiendo de tu trabajo. Entonces, claro, esas miradas de vez en cuando en clase, tienes que decir cosas que a veces están un poco, que sabes que van a ser duras o que no van a ser entendidas de primera, un poco, por así decirlo, es la parte más complicada de mi trabajo, por lo menos a nivel personal. O sea, prefiero las reuniones, las reuniones no me afectan tanto, pero a veces salir de la clase como diciendo, es que yo creo que algunos me odian o si pudiera me partirían las piernas, pues es lo normal también, esto, las cosas buenas o malas, tampoco le puedes caer bien a todo el mundo, pero sí, luego tiene su parte súper preciosa, si no, no nos dedicaríamos a esto. Lo que tiene que entender la gente es que por dinero no lo hace, tiene que haber algo más. Bueno, sí, es mucha parte buena. Si en el caso, o lo he vivido de compañero y de compañera, que el inspector se pregunta si has tenido una mala cosecha al año, por así decirlo, de que hay que suspender más de la cuenta, no, el problema es tuyo, no, a lo mejor no es problema mío, a lo mejor una dinámica que está surgiendo que no funcionan las cosas, pero no siempre la culpa va a ser del profesor o profesora. Porque una de las cosas que me ha sorprendido que me contabas es, al final esto es formación opcional, es decir, nadie está obligado a ir a diferenciar la educación obligatoria. Claro. Y sin embargo hay mucha gente que va a la formación profesional por rellenar un hueco porque sus padres quieren que estudien algo y al final acaban cayendo ahí. O porque está de moda y no, los ciclos son duros, los ciclos de desarrollo de software son de los más difíciles que hay porque programar es duro, o sea, el pensamiento abstracto, tú no ves lo que hace un programa, lo tienes en la cabeza, ese algoritmo, es duro. No es como a lo mejor otros ciclos que si es una parte más manual, estás apretando una tuerca o estás construyendo algo con mecatrónica, una pieza en 3D, la estás viendo en todo momento, los ciclos son duros. Y entonces hay mucha gente también que prueba. Cuando ve a lo mejor también se frustran, también es verdad que la tendencia de ahora, tanto echar GPT, tanto Google, tanto todo, es pulsar un botón y que todo salga a la primera. Y entonces en programación, bueno, el desarrollo lo normal es que falle a la primera, no que te salga bien. Y si te sale bien a la primera, y esto que me escuche bien la gente, revísalo porque seguro que algo sale y algo hay mal. Y entonces el proceso de tolerancia a la frustración no lo lleva bien todo el mundo y esa parte de pensamiento abstracto, entonces no todo el mundo sirve para los ciclos o para todos los ciclos. Yo me da miedo a un violín y puede salir la gente, le puede sangrar la toco de la guitarra, pero no el violín, salvo que con un proceso de entrenamiento y con tiempo, y a lo mejor tengo que aprender a frustrarme de que cuando toque por primera vez el violín o cuando toco algunas cosas en la guitarra, no me salgan. Entonces lo normal es que no te salga y que con práctica no solvente. De hecho hay una sensación generalizada en la sociedad de que cada vez los jóvenes tienen menos tolerancia a la frustración. Y estoy de acuerdo. Yo sí es verdad que eso es una de las cosas que veo y síndrome del impostor también, un montón de historias, pero yo lo que sí veo en clase y lo que a veces les pongo vídeos. Si no me creéis cuando lo digo yo, esperad, que os lo va a decir tal o lo va a decir tal. Es que la gente no, no. Pulsan el play del Intelijot, como yo digo, sale un error y se acaba el mundo. A veces hay gente que lo lleva bien, otra gente como, pues que lo tengo mal. Bueno, pues vamos a investigar por qué lo tienes mal, ¿no? Y si no le ha salido un problema a los cinco minutos ya, abandona. ¿Por qué está pasando esto? ¿Puede ser un poco el tema de la inmediatez que nos han metido por todos lados, en las redes sociales, en la pasión rápida? Sí, yo creo que sí. Incluso tú mismo te puedes dar cuenta que ahora lo de moda son los short, todo porque nadie quiere verse un podcast hablando de un profesor, con un profesor de instituto, ¿no? A ver, es broma. Sí, es verdad que la inmediatez es muy importante. Pero en todo, ¿eh? Todo. Pulso el like de la foto que me gusta, en la búsqueda de Google, todo. Ya nadie se lee las cinco entradas de Google que te puede dar el buscador, porque a lo mejor lo que tú buscas está en la séptima. Pero no, te quedas con las dos primeras, se lo pregunto a tal, o a echar GPT, o hago no sé qué, hago lo que sea, pero inmediatez. El proceso del esfuerzo o de que las cosas necesitan un tiempo para madurarse y para que salgan, no. Y el problema que veo de esto es que en vez de que el alumno trate de ajustarse a la educación, parece que es la educación la que se está ajustando al alumno, ¿no? Y cada vez como que los exámenes son más cortos o no hay exámenes, evolución continua. A veces hay que bajar los niveles. Obviamente la administración también es la que apuesta por eso. Tú puedes hacerle esta pregunta a todos los profesores y te dirán que, uff, que no, no, que le obligan. ¿No? ¿Le están obligando? Sí, porque tiene que ver con un cupo de aprobados o algo así, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, dejémoslo en que se dice, se comienza, se rumorea, que nada, poco puedes suspender a más de la mitad de la clase. Dejémoslo ahí. No, y pensar que esto es muy triste lo que acabo de decir, ¿no? Se tiene que suspender, como si nosotros disfrutáramos suspendiendo. Para nosotros, yo siempre le digo al alumnado que yo soy como el entrenador, ¿no? No como que si fracasa el equipo, el primero que fracasa es el entrenador. Entonces, es que yo lo estoy haciendo mal. Pero a veces no te queda más remedio, estás viendo cosas que no funcionan dentro de los límites de tiempo que hay. Por ejemplo, yo en programación lo que le digo al alumno o a la alumna en cuestión es que no se preocupen, que a mí me da igual que suspendan ocho exámenes, que se aprueban el último y para mí están aprobados. Porque además, la programación va ensamblando, va añadiendo cosas y obviamente si te aprueban lo último es que está... Y la práctica o las prácticas es que realmente ha alcanzado. A lo mejor en diciembre no estaba lo suficientemente maduro o madura, no había alcanzado esos conocimientos, pero ahora seguir trabajándolo durante todo el año lo ha conseguido. Entonces, bueno, tampoco es tiempo. Pero sí que es verdad que tú en una educación reglada tienes un año para un curso y cinco meses para el otro, porque el segundo es el que tiene milgan y si no lo compras en ese año tienes que tomar una decisión, de acuerdo a lo que la ley también te dice, que hay unas cosas que se llaman resultados de aprendizaje con unos criterios de evaluación y eso los alcanza o no los alcanza, no me los invento yo. Y si no los alcanza, pues es una pena, pues habrá que analizar por qué. Lo único que imagino que esos criterios también serán flexibles, ¿no? Y dentro de lo que se puede valorar... A ver, eso es como todo, ¿no? A veces uno juega con determinadas cosas, uno sabe también cuáles son más importantes, cuáles son ahora dónde te puedes centrar más, están más demandados, pero sí, hombre, aprobar y suspender es una decisión que puede ser a veces dura. Más que nada porque también les puede estar marcando el camino profesional a una persona, o sea, no es algo para tomárselo a la ligera, no es algo con lo que disfrutemos, ¿no? Eso de que dices, es que ha tirado los exámenes y todo aprobado, todo suspenso. Es que no, eso no es así. Aunque seamos los malos siempre, pero bueno, no son así.